Desde la gobernación de Antioquia se acompañó la semana anterior al municipio de Nariño, tras varios deslizamientos de tierra y crecientes de quebrada. Las veredas más afectadas fueron Aguacatal, El Bosque, La Linda, El Limón, Quiebra Onda y San Pedro Arriba. Maquinaria remueve material que obstruye vías, se dispuso de un albergue temporal y El Dragán enviará ayudas humanitarias, dijo la gobernación de Antioquia. Adicionalmente, un equipo de El Dragán se encuentra en el municipio de Nariño, donde se presentó una afectación muy grande en seis veredas, dejando el colapso de tres viviendas y otras 21 viviendas con alguna afectación o recomendación de evacuación por el riesgo asociado. Por su parte, Jonathan Hidalgo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Nariño, señaló que la comunidad se ha dedicado a cultivar y a tumbar los árboles de los bosques. Eso genera deslizamientos y por eso están ocurriendo estas emergencias. Y el equipo de profesionales, geólogos y de la parte de administración de emergencias acompañó también al Consejo Municipal del municipio de Nariño con el fin de sacar adelante y apoyarlos en la estructuración del plan de acción específico también para solucionar este tema. Continuamos desde El Dragán apoyando a los 125 municipios en este tema de gestión de riesgo que es tan importante para todos. Este municipio del Oriente Antioqueño se declaró en calamidad pública y los organismos de socorro hacen un llamado a la comunidad a estar alerta durante este mes en el que se espera aumenten las precipitaciones.